Bueno pues aquí estamos ya armando el campamento para juntar basura, aquí ya llegaron las primeras personas, ya están juntando su bolsa, la mía y unos armamos y otros juntamos. ¡Ea, ea! ¡Junten basura, carajo! ¿Dónde está la bolsa? ¡Pásame una! ¡Bolsa, bolsa, bolsa! ¡Vámonos! Ya está autorizado, vámonos, ¿para dónde agarro yo? ¿Para dónde agarro? ¿Para donde sea? Ya le voy, ya que la venga, ya que la traiga llena. ¡Vámonos! Aquí estamos al 100, aquí estamos al 100, ya, vamos a empezar, cero bronca. ¡Ea, ea! ¡Vámonos, recién, mira! Este es el carro promocional que traen, el Alan Rover. Aquí lo que se trata es juntar basura, toda la pinche basurita que tenemos ahí, vamos a ver. Aquí vemos a una gente armando el campamento. ¡Miguelito! ¡Ea, ea! ¡Ya está autorizado, Miguelito! ¡Vámonos, recién! ¡Ea, ea! ¿Qué tal, Lugas? ¡Echándole ganas, echándole ganas! ¡Echándole ganas! ¡Señor! ¡Vámonos! ¡Eh, pinche rapito! ¡Está recogiendo la machita de los cigarros! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La verdad es que para quebrar una botella no hace falta más que tirarla, pero para juntar al cochinero que se hace en las lunas, si tarda, el niño está tardando como 15 minutos, el Austin. Es mi nieto, él ya sabe el significado de lo que es tirar la basura y sabe el significado de lo que es reciclar la basura. Estamos tomando tiempo para ver cuánto, cuánto tiempo se lleva. ¡Eh! ¿Qué onda? Estamos viendo a ver qué tanto, qué tanto tiempo se lleva juntar una basura, una, una, una botella quebrada. La verdad se lleva como 10, como 8, 10 minutos porque quedan hechas pedazos. Entonces, pues, tomando conciencia de eso, aquí estamos. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues aquí este es un aspecto del ambiente que se está viviendo aquí. Andan probando aquí el Defender, que es el máximo de chimonería de Land Rover. ¡Eh! 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 ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Tiene que bajarle el huevo. Tiene que bajarle aire porque si no, no, no chispa. ¡Vámonos! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Para qué estás? ¿Cuántos kilos traen? Le cambio un taco por un kilo de basura, cabrón, si no, no hay. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero ver la basura! A ver, a ver, la basura para sacar la carne. Bueno, ya te trae dos tacos. ¿Qué onda, plebe? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ando le ganas? ¿Qué tal, oiga? ¿Qué ando le ganas? ¡Eh! Esa es la fiesta de la junta de basura. En las lunas me bofíe. Bueno, andando haciendo de madre. ¡Sale, sale! ¡Si te pago! ¡Si te pago! ¿Ese qué? ¿Es para la rifa o qué? ¡Si te pago el robo! ¿Van a rifar a un Land Rover o qué pedo? ¡Si no te pago el robo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una pelada, va! ¡Cuéntate! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, pues ahora ahora se va a conseguir sí, burbe! ¡Ya está, plebe! ¡Vámonos! ¡Cuidado al señor presidente municipal de ustedes! ¡Eh! ¡Sí, sí, los saludamos! ¡Sí, sí! ¡Mamín, el calderonco! ¡Hurra, burra! ¡Hurra, burra! ¡Jaja! ¡Arriba la burra! ¡Vamos! ¡Ah, palomazo! ¡Ah, palomazo! ¡Quería rutista en Land Rover, cabrón! ¡Yah, ya! Se le ve muy fuerte el fierro, ¿verdad? ¿Cómo se siente, Miguelito, ahí en la pinche loma? ¡No, pues! ¡Pegas tú, pinche! ¡Para un pulito, hermano! ¡Pegas tú, pinche! ¡Pero que pedacopona, amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú eres de esa, se vente a Miguel! ¡Eh, pa, vegeta! ¡Chingada madre! ¡Ya te faltaba la bolsa tuya de basura nomás, cabrón! ¡Ya, ya la guardé! ¡No, pues sí, ya sé que veniste a Junto! ¡Está quitando basura allá en el basurón! ¡Palomazo! ¡Palomazo! Aquí vamos calando el carro que vamos a comprar para el club. ¡Cachoro lo va a patrocinar! ¡Cachoro lo va a patrocinar con el 20%! Yo voy a patrocinar con la lavada durante un año. Y el palomazo es el chofer autorizado aquí de este super vehículo. ¡Ea, ea! Vamos a ver si es cierto que se chinga una cheroquita. ¡Eh! ¡No, es que este palomazo tiene que andar a las 4 y media, 5 para que no se muera porque es 10. ¡Estos carros, tu carros, no son ligeros, eh! ¡No, son lentos, pa, son poderosos! ¡Estos no los voy a descargar! ¡No! ¡Estos son a su paso, salvo! ¡Son poderosos, son poderosos! ¡Estos carros no los deben descargar recios! Mira, pero mira, en la cuarta era, en la cuarta era. ¡Ya con sus pasitos, mira! ¡Ya tiene todo el poder! ¡Hombre, hijo de la chingada! ¡Ya me está saliendo la primera ampolla! ¡Venga, venga la madre! ¡Ea, ea, querida rutita, cabrón! ¡Ea, está chingona esta madre, güey! Mira, y la máquina, mira, quinta era. ¿Eh? ¡Ey, hasta quinta! ¡Ey, dice esa manaja de 3 a 5! ¡Venga, tu madre, güey! ¿Está 5 de la tarde? ¡No, no se sienten ni poder, güey! ¡5 mil remunciones! ¡No se sienten, güey! Pero, güey, súbete una subidita perrona, tú. ¡Paro, Moabayana! Que se subió el Miguel, que paró la colita, ahí el Miguel. ¡Oye, y trae la locker automático! ¡Sí! Es que le trabajan con los dos lados. ¡Con los dos, güey! ¡No, está chingona! ¡Esa tiburona de Miguel! ¡Sí, remanga, sí, remanga, sí, remanga, güey! ¡Oye, ya tiene la... la chingera! ¡Venga, tu madre, no! ¡Qué heredas rutinas! ¿Estás asegurado, no? ¡Para que vendan uno ya de entrada! ¡Es para... el papá móvil! ¡Ea, ea! ¡Por aquí subió ahorita la mía, mira! ¡Tanto como gato en 21! ¡Todo esto, no me la dicen! ¡No, sí, remanga, esta madre, güey! ¡Una, que esta madre a ganar un desierto de sal, no sé qué competencia, ¿no? ¡Sí, pero no! ¡Esa pinche basadita, güey! ¡Miguel! ¡Si te clavo los dientes en la nuca, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey, no! ¡Vas a tener que... ¡Ah, era! ¡No, así salve! ¡No te asustes, Miguelito! ¡No te asustes, Miguel! ¡No te asustes, nada! ¡Te clavo los dientes en la nuca, no te asustes! ¡Venga, tu madre! ¡Hija, hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, hija! ¡Hijo, hija! ¡Hijo, hija! ¡Al Rodo! ¡A ver! ¡Yo quiero! ¡Oh! ¡Tengo Lurio porque es un carro nuevo! ¡Lo han robado! ¡Mira, ahí! ¡Mi guarito también! ¡Mira todo lo que da! ¡Es un defenso, qué! ¡2015! ¡Defenso de 2015! ¡Hay barato nomás con la feria y de la... ¡Es que no! ¡No, es que está pedo que salga la carne para acercarse! ¡No, se salve son velocos! ¡Qué? ¡Sí! ¡Sí! No quiero los homos ¿Calmado o no? De aquella lomita está aquí, toma una foto para acá y se ve perrona De aquella loma ahorita me voy a subir Quiero ver con baby aquí Puro baquetón Ya mira Aquí están las fuerzas vivas del ayuntamiento de Nabolato con la raza del club Culiacán Extreme Puro para arriba, puro para adelante Ya está bien limpia la playa Puro para adelante Ya está utilizado todo el pedo ¿Para el Youtube? ¿Ya hemos salido aquello o no? ¿Cómo puedo? Ya, a ver... ¿Cómo se llama? Grupo Polisman Polistim Polistim Ya está autorizado Ahora hay puro grupo, el grupo del incendio Polistim De los 30... Del 70 y más Ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una encarajada Ya bailé de cartón Todo lo voy a agarrar tranquilito Como son de verdad Que no pongan posas Todo lo voy a agarrar al chingán No, 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 no No, pero... Lo voy a agarrar ¿Qué es lo que voy a agarrar? ¿Qué es lo que voy a agarrar? No, no, no ¿Para qué es lo que pasa? ¡No! El bocho es bonito Véndelo al museo Véndelo al museo El bocho es mañoso No, no, lo voy a agarrar Ya quisiera que se le agarrara en Corona. Ya quisiera que se le agarrara en Corona. Esto tiene que levantar al museo. Aquí ya estamos. Después de tanta gente. De todo modo queda un chingo de carne. Así le alcanzó. Ya no tienen tanta hambre. Porque ya no han estado duras las rebatingas. Ya no levantan. 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 Ya no levantan.